Una mujer que iba armada y viajaba en motocicleta realizó un robo con violencia en una casa de cambio, ubicada en la avenida División del Norte, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Imágenes muestran a la presunta ladrón a bordo de la moto vestida de negro y con un acompañante que conduce la motocicleta de color azul. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició desde ayer una carpeta de investigación por el delito de robo a negocio con violencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en el lugar y descubrieron el arma de fuego que, presuntamente, abandonó la mujer el huir. La pistola fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial BJ1.